Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Pues estamos ya en otro fin de semana, ya con nuevos estrenos, con noticias, con recomendaciones. Cuéntenme, ¿qué vieron ustedes el fin de semana pasado, en Semana Santa? Algo que me recomienden, algo que quieran que hagamos por acá algún video. Por favor, no dejen de decirme, no dejen de comentar aquí, de darnos alguna recomendación también ustedes. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco mucho por acompañarme, les recuerdo que se suscriban a este canal, que no olviden comentarlo, recomendarlo, y desde luego darle like. Y pues ya, vayámonos con la información que yo sé que es lo que ustedes quieren saber, así que empecemos con noticias bastante, bastante interesantes. La primera de esta noticia, la primera de estas noticias, mejor dicho, tiene que ver con animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, de la cual ahorita les platico un poco más qué me pareció. Y quisiera saber qué les pareció a ustedes, si ya la vieron, si no la vieron, porque déjenme decirle que esta película, esta tercera entrega de animales fantásticos, que es la tercera de cinco, cinco son las que se esperan, pues no alcanzó las expectativas. Estrenó en primer lugar en taquilla, en Estados Unidos en especial, tuvo 43 millones de dólares, que es un debut bastante bajo para una película con un presupuesto de 200. La expectativa era, pues, que estuviera cerca de los 100, incluso que lo superara, ¿no? Pues este es el debut más bajo para una película de la franquicia de Harry Potter. Internacionalmente no le fue tan mal, porque hizo 150 millones de dólares y en total, pues, lleva 193. Habrá que ver cómo sigue en las siguientes semanas, porque, pues, esta franquicia ha ido a la baja. La primera parte de animales fantásticos hizo más de 800 millones de dólares en taquilla. La segunda parte hizo un poquito más de 600 y, pues, a ese ritmo está a ver si no nos queda por ahí de los 400, 500. Yo no sé, yo no sé. ¿A ustedes les gustó o no les gustó? ¿Ya la vieron? ¿La piensan ver? ¿Qué han escuchado? Por favor, comenten. Y, bueno, vayámonos a otra noticia, que la verdad esta noticia sí es así como que de lavadero, muchachos, pero tenía yo que incluirla, porque, pues, nos va a tener platicando sobre este tema varias, varias semanas, probablemente. De por sí ya tenemos un par de años con ello y tiene que ver con la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp. ¿Qué onda con esto? Les doy el resumen así express, rapidísimo. Recordemos que Amber Heard y Johnny Depp, pues, estuvieron casados por un año, por un par de años, más bien, del 2015 al 2017. Se divorcian en el 17. En el 18, Johnny Depp demanda al periódico The Sun por difamación, porque habían dicho que, pues, él era un golpeador. Johnny Depp pierde esa demanda, pero en el 2019, Johnny Depp demanda a Amber Heard por difamación también, luego de que ella escribiera sobre el abuso doméstico que sufrió en el Washington Post. En 2020, pues, Amber Heard lo contrademandó. Y, pues, justamente estamos por empezar, bueno, no por empezar, ya empezó, en realidad, ya estamos en los alegatos de qué dijo quién, qué hizo, cuáles son las pruebas y todo lo demás. Esto está en la corte ahora mismo. Entre lo primero que hemos empezado a escuchar, pues, está por ahí un incidente en el cual se le corta una parte de un dedo a Johnny Depp y que si Amber lo cortó, que si él estaba medio borrachillo, que qué pasó, que el doctor y todo lo demás. Y, pues, bueno, ahora sí que ustedes, ¿qué opinan? Son Team Amber Heard, Team Johnny Depp. Yo, la verdad, es que, pues, deseo que esto acabe y que puedan encontrarle la mejor solución a todo esto que, la verdad, está como muy, ay, muy, muy así de, ya, muy infame, muchachos. Como que, ¿qué onda con estos pleitos terribles? Y, bueno, veámonos mejor a otra noticia más, más, pues, yo no sé si divertida u obsesiva. La pregunta que les tengo es, ¿cuántas veces han ido ustedes a ver la misma película al cine? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces estarían dispuestos a ver una película? Porque el récord, este, su nuevo récord, 292 veces son el número de ocasiones en que un fanático de Spider-Man sin camino a casa la ha ido a ver al cine. El susodicho se llama Ramiro Alaniz, es de Florida, y, bueno, ya ha sido reconocido con este récord. De hecho, él previamente ya había ostentado este título en el 2019 por haber visto 191 veces Avengers Endgame. Pero, bueno, después le quitaron este título porque, pues, otro fanático vio 204 veces una película que yo ni conozco, díganme si ustedes la conocen. Se llama Camelot First Installment. Y, bueno, este fue un francés que vio esta película 204 veces y se llama Arnaud Klein. En total, nada más para que se den una idea, este hombre, Ramiro Alaniz, le ha dedicado 720 horas o 30 días viendo Spider-Man sin camino a casa. ¿Qué tal? ¿Ustedes verían algo así? ¿Tantas veces? Además, imagínense las veces, el tiempo, el dinero. Yo no sé, yo no sé. La verdad es que yo creo que yo las que he visto más son unas 10 veces, 15, quizás 20, pero ya más de 200. Bueno, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tanto han visto una misma película? Y, bueno, vayámonos hablando de películas, de series, de cosas que yo estuve viendo estos últimos días. Quiero hacerles algunas recomendaciones o comentarles un poco sobre ello. Así que empecemos, empecemos con las recomendaciones. La primera de ellas ha estado en el número uno en Netflix. Se llama Anatomía de un Escándalo. Es inglesa, es un drama y trata sobre un miembro del parlamento que es acusado de violación. La historia se enfoca tanto en este miembro del parlamento como en su esposa. Y también le da bastante, bastante atención a la persona que va a estar, pues, justamente en la corte, pues, como parte de este juicio, ¿no? Hay un giro de tuerca muy, muy interesante, que no les voy a decir, tiene justamente que ver con esta mujer que, pues, está como parte del equipo cuestionante en relación a este hombre, ¿no? Yo les recomiendo que la vean. Tiene algunas novedades en lenguaje audiovisual muy interesantes porque justamente cuando nos quieren expresar cómo es el sentimiento de esta esposa al haber descubierto alguna cuestión nueva sobre el caso, pues, la vemos por ahí como que da vueltas, como que gira, como que se cae, como que medio vuela, pero no en un sentido de Superman, ya saben, sino como en este sentido de que se deja caer o alguna cosa por el estilo. La verdad es que le da una dimensión interesante. Este giro de tuerca que les mencionaba tiene unos tintes de dilemas estéticos muy, muy interesantes y, bueno, el final, además, es, pues, un tanto sorprendente, así que creo que eso vale la pena. Tiene seis episodios, son de alrededor de 45 minutos y aparecen por ahí Sienna Miller y Rupert Friend. La segunda recomendación, que esta es una película, justo les mencionaba sobre ella hace unos minutos, es Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, de David Chase. Es la tercera parte de Animales Fantásticos, está en cines y, bueno, básicamente trata de Albus Dumbledore, quien, ayudado por Newt Scamander y otros magos, pues, van a buscar impedir que Gellert Grindelwald, pues, se convierta en el gran mago y, pues, con ello pueda iniciar su guerra contra los muggles. De esto va en términos generales. Obviamente, pues, se llaman los secretos de Dumbledore, así que hay por ahí algunas revelaciones, sobre todo en relación a el romance que antes tuvieran Gellert Grindelwald con Dumbledore y también algunas otras cuestiones con su familia. ¿Quiénes aparecen? Bueno, Eddie Redmayne, Jude Law, Efra Miller, Max Mikkelsen, que está sustituyendo precisamente a Johnny Depp, quien tuvo que dejar esta serie porque, pues, como que resultaba un tanto incómodo que, con todos estos temas que tiene con Amber Heard, pues, pudiera seguir en esta franquicia. Yo tengo mucha curiosidad porque ustedes me digan si les gustó o no les gustó. Déjenme saber si quieren que hagamos un video solo sobre esta película. La verdad es que a mí no me encantó, tampoco me pareció mala. Creo que se han vuelto de repente más oscuras de lo que debieran estas películas. Creo que también están como muy preocupados por darnos nuevas secuencias de acción y que se vean muy espectaculares las batallas de los magos. Y ya no están tan preocupados por el desarrollo de los personajes, por darle una mayor profundidad. No sé, no sé. Yo creo que la magia se ha estado perdiendo un tanto en estas nuevas o más recientes entregas del universo de Harry Potter. Así que, pero por favor, díganme. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué les ha parecido a ustedes. Vámonos a otra recomendación. Bueno, esta no sé si es una recomendación o más bien es un aviso de cuidado. Se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Es la temporada 2. La verdad es que yo vi la primera. Esta es un poco mejor que la primera, lo cual no quiere decir que sea buena. Es una comedia de enredos, es una comedia de situación, es mexicana. El personaje principal se llama Sebastián Ibarra, que queda soltero en la temporada anterior y ahora está buscando financiar su película. Es su grupo de amigos, pues también nos van contando sus historias y pues entran en distintos tipos de crisis. Esta temporada, pues intenta seguir dialogando sobre las cuestiones de relaciones de pareja. Le agrega mucho de intento. Creo que la palabra es intento de sátira sobre los medios de comunicación, sobre la industria del cine, sobre la industria del teatro, sobre los artistas que son pretenciosos, sobre los programas de televisión y... ¿Qué les puedo decir? ¿Se van a reír? Pues sí, si hay algunos momentos de risa. Está entretenido en zona, pues más o menos. Tampoco es que sea lo más entretenido y que no puedas quitarle los ojos encima. La verdad es que la puede uno poner de fondo y pues mientras te pones a hacer la limpieza de tu casa y está como muy bien para ser compañía de ese tipo de actividades. Tiene algunos momentos que voy a ser muy honesto. A mí me dieron mucha pena porque uno puede decir aquí, se supone que yo tendría que estarme muriendo de la risa y pues no. Por ejemplo, uno de los momentos que yo quería meterme a la pantalla y rescatar a uno de los actores invitados, porque tiene varios actores invitados, y decir, no le hagan esto a este señor, por favor, este señor es una institución, tiene muchos años de carrera y cómo es que lo ponen a hacer esto, ¿no? Y el actor en cuestión es Edgar Vivar, conocido como el señor Barriga, de estos programas de Hecha Espíritu, que tiene pues una participación especial y de repente está haciendo ahí una obra de teatro con un monólogo, en el cual se supone que está recreando momentos de algunas películas muy famosas, como El Rey León, y no, 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 yo sentía mucha pena por Edgar Vivar, por favor, Edgar Vivar, no te hagas esto, tú tienes una trayectoria que merece mucho respeto y esto le falta el respeto a tu trayectoria y a todo el mundo, pero bueno. Aparecen por ahí en otras participaciones, algunas más afortunadas, está por ahí Badí Tervez, que tiene un personaje a lo largo de varios capítulos, creo que esa es una participación mucho más afortunada, porque además están hablando como de distintas cuestiones relacionadas con lo que tendrías que hacer para formar parte del club selecto del cine. María Chacón, que es una conductora pues muy obsesionada con el personaje principal. Humberto Zurita, en un momento que pues también me dio un poquito de pena, pero un poquito de gracia, está padre porque Humberto Zurita pues tiene oportunidad de interactuar con con su hijo, con Sebastián Zurita, que es productor y es el protagonista de esta serie. Y bueno, también están por ahí Tato Alexander, Roberto Flores, Fabrizio Santini, Octavio Hinojosa y Marcela Girabo. Otro momento interesante, pues digamos que más o menos decente, es un capítulo en el que aparecen juntos Badí Tervez, hijo de Eugenio Tervez, Sebastián Zurita, hijo de Humberto Zurita y Gonzalo Vega Junior, pues hijo de Gonzalo Vega. Entonces hay como esta cuestión de tener estos hijos, estas grandes figuras y demás, que bueno, ojalá esto se diera en un programa o una película más digno, pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Ustedes la han visto, no la han visto, qué les parece, si se ríen, no se ríen. Yo quiero que me digan sobre esta serie porque ha estado en el lugar número uno. Es una serie que fue muy exitosa en su primera temporada, pero bueno, decía yo por ahí que pues hay otras cosas que también son muy exitosas y no por eso son buenas, ¿verdad? Podemos hablar desde refrescos de cola o frituras hasta sustancias tóxicas y adictivas, pero bueno, esa es otra discusión que podemos tener en otro momento. Mejor vámonos a una recomendación que es así como unos dulcecitos para verla en momentos o de corrido y la pasa uno bastante bien y es la era de hielo, las aventuras de Scratch. Esta es de Disney Plus. Yo me ando aquí trabando, ustedes discúlpenme. Son seis episodios de menos de cinco minutitos. Se van rapidísimo y básicamente lo que sucede en estas aventuras de Scratch es que descubre pues que es papá y entonces vamos a ir viendo desde la sorpresa hasta su mente que está en este conflicto entre si cuida a la criatura, al bebé o si sigue en su empeño por hacerse de la bellota y luego buscando educar a su a su mijito como quien dice. Es muy graciosa, es muy tierna. Yo creo que esta vale mucho la pena. Se van a divertir y bueno, pues déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver qué otras cuestiones tenemos de estrenos para esta semana porque esas fueron nuestras recomendaciones y déjenme saber qué es lo que ustedes vieron y qué es lo que ustedes me recomiendan también. Y ahora sí, vayámonos a los estrenos que tenemos varias cosas interesantes para esta semana. El primero, la verdad es que es de las cosas que yo tengo más curiosidad por ver. Es un estreno en Netflix y se llama En el Blanco, el ascenso y la caída de Abercrombie & Fitch. Es un documental que habla justamente sobre esta marca que yo no sé qué tanto ustedes se recuerden, de que déjenme saber. ¿Ustedes se acuerdan de esta marca o no la tienen tan presente? ¿Cuántos años tienen ustedes? Porque eso va a darnos más o menos indicativos. Pero se acordarán que esta marca, Abercrombie & Fitch, pues fue muy polémica y muy famosa en los noventas, inicios de los dos miles, porque a la entrada de sus tiendas tenían estos modelos de muy buenos cuerpos, sin playera, nada más con unos jeans, con unas sandalias, como con este look muy, pues, medio provocador, sexy. Y, pues, este documental va a hablar justamente de esta marca, del marketing alrededor de ella, de la polémica y de otras cuestiones, pues, que fueron detonadas por este uso que hacía de objetivar a estos hombres. El segundo estreno es, si ustedes todavía no han tenido oportunidad de ver The Batman o Batman de Matt Rips, pues, está ya en HBO Max, ¿no? Esta nueva versión de Batman, pues, como ustedes saben, se ocupa de Batman en su segundo año como este superhéroe. Y, bueno, pues, tiene que desentrañar un misterio sobre varias muertes sucedidas a manos de El Acertijo. Está por ahí Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz y Colin Farrell. Si ustedes quieren saber qué opino sobre esta película, pues, por aquí, en alguno de estos videos cercanos, van a encontrarse mi reseña, precisamente. La tercera película es la que pienso, es la primera que pienso ir a ver al cine. La verdad es que tengo ganas de ver varias cosas en el cine. Ahora les cuento qué es lo demás. Pero la primera de ellas se llama La Ciudad Pérdida de Aaron y Adam Mee. Esta es una comedia de acción y romance. Es protagonizada por Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt. Tiene una participación especial. Y, bueno, básicamente va de una novelista de historias de romance y su modelo de las portadas, quienes son secuestrados y terminan en una aventura en la jungla. Así que, bueno, se ve. No es como que vaya a ser la película de los premios, pero se ve divertidona, ¿no? Así que habrá que ver. Ese reparto es bastante prometedor. La que sigue se llama El Libro del Amor, de Annaleni Claymayo. Es una comedia de romance sobre dos escritores que están de gira de medios en la Ciudad de México. La película ha recibido, pues, buena aceptación en otros países, donde se ha estrenado ya. Es protagonizada por Sam Claffin, que a lo mejor ustedes se acuerdan de él por Los Juegos del Hambre. Y aparecen por ahí Verónica Echegui. Y, aunque ustedes no lo crean, en esta película me parece, por favor alguien corríjame si no es así, que Horacio Villalobos, este conductor de televisión y actor de teatro, pues, hace su debut en cine. Nuestra penúltima recomendación se llama Muñeca Rusa. Es la temporada dos de esta serie. La primera temporada fue bastante, bastante exitosa. Incluso ganó tres premios Emmy. Es protagonizada por Natasha Lyon. Y, bueno, básicamente en esta serie, pues, se da este fenómeno donde un evento se repite una y otra y otra y otra vez. Y, pues, este loop de tiempo, pues, justamente es parte del conflicto que tiene que resolver la protagonista. Y el último estreno, es un estreno que acabo de descubrir, que nos iba a llegar hasta las de cine. Creo que es algo bastante interesante. Se llama Red Rocket, de Sean Baker. Y esta película, déjenme decirles, que fue como una de las sorpresas del año pasado. Ganó varios premios en la temporada. Incluso se habló de que Simon Rex, su protagonista, podía llegar a colarse a la categoría de mejor actor en los premios Oscar. La película, incluso, fue catalogada como una de las diez mejores por el National Board of Review. Y, pues, trata de Mickey Saber, que es un actor de porno, que, pues, se retira y decide regresar a su ciudad natal, a su pueblo, en Texas, donde no es muy bien recibido. La verdad es que yo tengo mucha curiosidad por verla. He escuchado grandes cosas de esta película. Así que, pues, habrá que echarles ojo. Ya les estaré contando, ya sea en este canal. Déjenme saber de qué quieren que les cuente, de qué quieren que haga alguna reseña, algún video próximo. De cualquier manera, también pueden encontrar, pues, aquellas cosas que no hayamos abordado en este canal. Seguro tendrán una reseña en www.carlosamendiola.com, que es mi sitio. ¿Ustedes qué van a ver? Ustedes me recomiendan algo más, algo distinto, o algo que yo no haya incluido por aquí en esta lista. Hay, desde luego, otros estrenos, pero la verdad es que me pareció que no eran tan llamativos o interesantes. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Mi nombre es Carlos Andrés Mendiola. Les recuerdo que, si todavía no se suscriben a este canal, pues, lo hagan ahora mismo, para que sepan, cada que llegue alguna nueva novedad en este canal, que estamos procurando que sean bastante, bastante seguidos los estrenos. Así que denle like, compártanlo, coméntenlo. Muchas gracias a Rackman, que nos ha apoyado por acá en los controles, y nos vemos muy pronto en un nuevo video.